La modernización de Endupar será el tema a tratar mañana en un evento coordinado por la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos de Valledupar y al que han sido invitados las directivas de la empresa de servicios públicos Endupar y el alcalde de la ciudad, Mello Castro. Tenemos para mañana programado una gran reunión preparatoria del foro sobre la crisis de Endupar, la modernización de Endupar en medio de la pandemia, así lo hemos denominado porque hay dos posiciones. Una posición que declara que Endupar es inviable y que por lo tanto hay que buscar un socio estratégico que con 240 mil millones de pesos resuelva las penurias que tiene en este momento la empresa. Hay otra posición que dice que no, que no es inviable, no señor, es muy viable y que se puede revitalizar esa empresa con unas propuestas que mañana vamos a socializar. Y estamos invitando desde ya a la doctora Soledad Manjarres y al doctor Mello Castro para que se hagan presente en el preforo si quieren asistir para que acordemos los mecanismos y en el foro porque los hemos invitado como mesa de usuarios y no han participado cuando sabemos que el señor alcalde, conjuntamente con el Consejo Municipal, son los que determinan tanto el nivel de tarifas como el nivel de subsidios que se deben dar aquí en el municipio de Valledupar para los servicios públicos. Hemos hecho ya dos foros, uno sobre Afinia y alumbrado público y otro sobre el aseo y no se han presentado. Desde ya los estamos invitando a que participen y le demos la cara a la comunidad y a todos los líderes que nos duele la situación de la empresa y que necesitamos ese vital servicio como es el del agua, el del alcantarillado y todo lo que tiene que ver en perspectiva porque también miraremos cuáles son las perspectivas de modernización que realmente tiene en Dupar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.